Me siento muy contento, me siento muy contento. Las elecciones presidenciales están a poco menos de un año y en el FMLN se ha dado el banderillazo de salida para que su fórmula presidencial inicie con su gira nacional, Diálogo de País. Según el alcalde de Jiquilisco, con este diálogo se recogerán los insumos para lo que será el programa de gobierno del Partido Rojo. Bueno, ya nosotros hemos arrancado también ayer nuestras actividades en el municipio de Jiquilisco consultándole a la población sobre cómo, qué diseño de programa de gobierno quieren que el FMLN le presente al pueblo. Es decir, un programa donde van a surgir las inquietudes de la gente, un programa que va a surgir del seno de la comunidad, del pensamiento de la población. Y en ese marco creo que es importante porque en la medida que a la gente se le da participación las cosas tienen más éxito. En este caso el programa que Salvador y Oscar van a ofrecer al pueblo salvadoreño será un programa consultado, será un programa propuesto por la gente y en ese marco creo yo que vamos nosotros fortaleciendo la participación, la democracia y sobre todo dándole a la gente poder de decisión. Pero este diálogo no será solo en nuestro país, sino que ahora con el voto en el exterior la campaña tocará territorio internacional. Esa es otra de las conquistas que tenemos como partido, el que la gente pueda votar en el exterior. Nosotros creemos que va a ser muy importante ya no ver a los salvadoreños solamente como el que manda la remesa para mantener a la gente, el que manda el dinerito para que nosotros podamos aquí abastecer algunas necesidades, sino también ver a nuestros hermanos salvadoreños en el exterior como personas que deben de tener sus derechos de poder elegir a sus gobernantes y en este caso creo yo que va a ser fundamental la decisión también de nuestros hermanos salvadoreños en diferentes partes del mundo. Lejos de admitir cualquier fisura en el FMLN, están seguros que ganarán en primera vuelta y por ende dejan de lado la candidatura de Norman Quijano y de Elías Antonio Saca. No, no tenemos ninguna división, es un partido cohesionado, es un partido unido, el FMLN está listo para ganar en primera vuelta, nosotros estamos preparando todas nuestras baterías, el FMLN es un partido cohesionado y estamos listos para poder triunfar en las próximas elecciones y que en el 2014 Salvador y Oscar sean presidente y vicepresidente respectivamente. Las elecciones están a lo lejos del túnel, pero la campaña política de todos los partidos parece despegar de manera adelantada, informó para Noticieros Sucesos José Vigil.